Está en directo ya Vale No suelo hacer directos en Twitch, pero Visto, lo he visto Vamos a ver si funciona Está en directo ya Bueno, aparentemente se ve Lo que no sé yo es si se verá Durante todo el Directo, lógicamente Porque Twitch A veces que no me va, a veces que sí Y bueno, es mágico A ver si fuese Bueno, aparentemente Sí que va, así que Perfecto, pues nada, bienvenidos Vamos a ver si, pero aquí también se ve A ver A ver, mágicamente Mágico Venga Muy bien Pues Perfecto Vamos a Continuar Con Nuestra Misión, digámoslo de esta forma Que es buscar nuestro ítem Legendario Así que nada Vamos a darle al tema Y Venga Vamos a hacer WorldCast Y bueno Vale, lo vamos a hacer Este Pt, este ¿Cuál es? Bueno, 845 Si se mejora Al igual me viene bien Tenerlo Uf, pues igual hago esta Porque la de Pizarra Bill Me parece un tanto Timo Porque Tú en sí Estres de sangre De Sargeras Sí Pero 40 de Pizarra Bill En oro Es Pues Pues, pues, pues Creo que son 2000 oros Así a bote pronto Coño Ha parecido de De la nada Esta tía es Zeus O algo por el estilo Bueno, decidme si se oye todo bien Yo supongo que sí, vamos Pero si no Mal rollo Pues nada Vamos a tirar Darle al tema A ver si se mantiene El directo Estable Porque normalmente A mí cuando Cuando he streamado en Twitch Me ha ido mal Pero Espero que no pueda pasar A ver Yo siempre voy haciendo Pequeñas comprobaciones Pero bueno Al tema Matar Matar y matar Y conseguir un ídel legendario De una puñetera vez Que me tienes todo Aratadito Y tengo que hacer Más morras Míticas Porque si no Esto lo avanza Ni para atrás Venga Este tío Lo tendría que matar Venga Lo voy a dejar fino Me verás Venga Atácame Madre mía Me ha atacado bien Bien fuerte Me ha atacado el cabrón Bueno Vamos a intentar Vamos a echarme A esta farmorfosis Contra este tío Se supone que es el tío De una misión Pero No sé yo Si la misión Es esta Bueno La estamos violando De una manera Abismal Astaral Diría yo Incluso Perfecto De lujo Pues ya si es hoy Te mueres Bueno No ha dado un buen Porcentaje Pero Vamos a intentar Hacerlo rápido Esto Voy a coger Todo el agro Venga No sé yo si llegar a coger Espero que sí Vale Perfecto Ahí ahí Llega Venga Venga Ven Ven Muy bien Perfecto Ahí ahí Eso hay que limpiar Chaval Ahí 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 Joder Qué buena Bueno Esto ya no sé Si es tan buena Ni tan bueno Ni tan malo Me cago en todo Bueno Tenemos En total Podemos abrir Un total de 7 botines Vale 7 alijos Para Conseguir nuestro ítem legendario Si es que lo conseguimos Que bueno Debería tocarme ya En breves Me he completado Voy a darme prisa Vale Vamos a ir aquí A los caídos Vale Y posteriormente Debemos hacer las misiones Del Killing Thor Y los Tejesueños Vale Vale Adiós Venga Rápido Fast to Furious Vamos a ir Vale Caído de la noche Bien Pues cómodo Tengo cuatro cofres En el banco Para poder abrir Cofres de emisario Y bueno Pues Hay una probabilidad De que toque No es muy alta Pero lo estaré La probabilidad Vale Caído de la noche Bien Holy shit Madre mía Como toque Daré el ítem legendario Madre mía No sé lo que hago yo No lo sé Respondo a mis actos Pero serían muy brutales Vale Pero luego si me da tiempo Streamear también De dejarse todo Ya veré Porque como digo No suelo streamear en Twitch Pero si va bien Y se ve todo correcto Pues mira A ver No lo sé Respondo a mis actos Pero serían muy brutales Vale Joder Si es que serían mejor De lo que yo creía Durísimo esto Durísimo Vale Muy bien Ya hemos llegado Así que venga Vamos a darnos Aire En terminar Estas misiones De mundo Es interesante No sé si alguien Ha tomado un ítem legendario Pero Haciendo una misión De los marchitos De los caídos de la noche Esta Me cago en todo Y me caigo Soy imbécil Bueno Por aquí también podemos llegar Ahora que digo Bueno Pues la misión de mundo Que te dan a veces Cuando ya has hecho Bastantes misiones Y las desbloqueas Aquí en Meredil Vale En Salarant Que es ordenar A tus marchitos Que ataquen Unas ciertas posiciones Y enemigos Justo por aquí Cuando digo posiciones Me refiero Atacar arañas Y Algo así Poquitas cosas más Vale Ah Bien Esto va a estar interesante Lo que más me jode Es cuando Vale Perfecto Hemos tenido suerte Víctimas liberadas Se mantiene bien Se mantiene estable El juego Bien Me alegra saber eso Bueno Si os gustan Estos directos No dudéis en apoyarlos Con un like O lo que se pueda dar Por mi Con que lo veáis Yo me acepto Lo acepto Youtube obviamente Por si que le daréis like Nos faltan 4 faldorays Y nos faltan 3 víctimas más liberadas Que bueno Para eso tardaré Siglos o milenios Depende de si encuentro o no Que va a ser un no Normalmente Aquí hay un Un rare Pero Esto lo podemos matar Bastante fácil No sé por qué la gente No lo ataca Ahí ahí Ya me está atacando Creo que es un Un warlock O sea Un flujo No sé por qué lo digo en inglés Pero bueno Manías Persecutorías Eso sí que es durísimo Venga Eh Pa 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 Vale Necesitamos Deliberar más víctimas Normalmente Respaunean por aquí Rápidamente No suelen tardar mucho Vale en respawnear O al menos no deberían No me vais a esperar Oh 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 Os mataré a todos Si no me puedo pirar por aquí Ya está eh Que también habrá Seguro Míralo Míralo Es que se veía venir Se veía Que rico No había visto yo El suministro de piraral Y este Bien Hostia Dos de dos Esto es durísimo Eh Tres de tres Hostia No me había pasado esto en la vida Cuando hacía esta misión Os lo juro Vale aquí otro rare Mira voy a dejar que me peguen De esta forma Porque Le voy a quitar una salvajada de vida Que esto limpia Que no es ni normal Madre mía el crítico Bueno debería ponerme los addons Que te muestra el daño total que haces Más Bueno me lo pondré más en mazmorras Y Bueno esto no me parece que haga nada No me parece que haga mucho Pero bueno Me voy para allá Que necesitamos liberar Eh no Liberar no Necesitamos matar Lo de asesinar se me da muy bien Y al igual conseguimos un buen ítem De recompensa Hacer esta Esta quest Y en el botín Pues bueno A ver si nos toca un legendario ¿No? Estaría rico Rico y jugoso Vamos a ver Muy bien Si le voy a disparar O sea encima evadir Tío Como me he impuesto yo dentro de esa telaraña Es que no lo entiendo tío Hay veces que Yo flipo No se ha mejorado macho Que decepción Madre mía Y no se ni porque me tiro Si después voy a tener que volver a subir No se Nadie lo sabe Ni yo Por eso mismo no lo se Eso sí que es durísimo Nada O sea un artefacto Que no No me va a dar para nada Ahora mismo Corazón de Jackpy De la Aurora De la Aurora Nada Útil ahora mismo para mi No hay mucho A ver si toca un ítem legendario Entonces será Será Me cago y me enraiza tío Es que estoy más Loquero chaval 6 segundos de stun eh Ojo al mojo chaval Muy movilización Ojo al mojo tío Y no podré porque estoy en combate Lógicamente Bueno venga te vas a un poquito A tomar viento Aire Estoy en combate Pero vamos Loco Venga ahí Solo se puede usar fuera Creo que había justo Bueno espérate Si podía salir Ahora que digo Suerte que soy Suerte que soy Demon Hunter Si no No podría salir Ahora mismo Creo que si no puedes hacer El doble salto ese No sales de ahí O sea te quedas encerrado Es muerte Literalmente Muerte Perfecto Vamos a entregar la Worldcrest Bueno la ambición en sí Muy bien Deberí mirando si se puede poner algo de música o una cosa por el estilo Me interesa saberlo Deberí mirando si se puede poner algo de música o una cosa por el estilo Me interesa saberlo Muy bien Ya estamos aquí En Mördl Y vamos a entregar La misión La de pizarra vil obviamente no Que ven La de pizarra vil para mi Estoy más feliz con ella Bien Aquí tenemos más poder Artefacto Muy rico Venga Y más tesoros Dios que gozada Si alguien sabe si bajaron el número de misiones Para el Quintor Que me lo diga Porque yo creo que si que lo han bajado Antes estaban cuatro Yo juraría En este parche yo creo que lo bajaron Porque si no me explico Antes yo creo que costaba O sea que tenías que hacer cuatro misiones Y además te lo pone ahí Completa cuatro misiones del mundo Del Quintor Y después te pone Cuatro Completa tres misiones Yo creo que se han olvidado De cambiar eso Creo Y ahora me loco Pero yo creo que se han olvidado Cambiar eso Vale A ver Puedo artefacto Buf 845 El mayor item Que tengo yo O sea item level Es este Que es 885 Eso si que es bomba Que además me tocó En una misión del mundo Es lo más brutal de todo Estas muñequeras Es que dan un poco asco Verlas Me refiero del nivel Me doy sida Un poquito Solo Madre mía Que tristeza Por favor Muy bien Vale Misión del mundo En este caso El El Quintor Pues no son Relativamente difíciles Así que se pueden Completar en un Flip flash Muy bien Esto pues bueno Es ir cogiendo Energía de línea ley Que hay por el camino Te va dando 5 y 5 y 5 y 5 y 5 Y este que consigues Por 100 Que en este caso Es el Número que tienes que conseguir Muy bien Pues nada Al lío Se puede hacer un poco Aburrido Eso si Porque La misión en el mundo Normalmente El El Quintor Suelen ser Dos o tres Y son siempre O sea son siempre la misma Porque son poquitas Pero bueno También tenéis en otras zonas Por ejemplo Que tenéis que Coger unas Burbuja Y buscar un libro Tenéis que coger una burbuja Y coger Un ítem Que te sale En la copa De una capilla Bueno capilla Un edificio Y bueno Vamos a ir cogiendo por aquí Que esto Realmente Bueno Aburrido depende De como lo mires ¿Vale? Porque Yo siempre Que hago una misión de mundo Pienso que me va a tocar Un ítem legendario Así nunca Me doy por vencido Aunque bueno Siempre dicen que Cuando menos te lo esperas Aparecen las cosas Así que bueno Es otra forma De verlo Me cago en todo Que toque ya Joder Quiero un ítem Un ítem legendario Hostias No nos hace nada Porque estamos dentro de Un mundo Virtual Estamos en otra dimensión Vale Hola señor compañero Con el paladín Porque Con el de monja enterra Había algo ahí Para coger Que raro Vale Ahora mismo Estaremos en 95 Como veis Cogemos uno más Y automáticamente Nos teletransportamos Efectivamente Como podéis observar Nos hemos ahora mismo Teletransportado Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es ir a hacer Esta misión Que es la magia del vuelo Que es lo que os he dicho De una burbuja Vale Que os eleva Hasta un cierto Punto Y después tenéis que ir cogiendo Otras burbujas Hasta que llegáis A conseguir Un artefacto Que debéis coger Y cuando lo cojáis Os vuelve de transportar Al inicio de la misión Y entonces ahí he finalizado Vale Otra del Quintor No había por aquí Hostias 8, 4, 5 He mejorado Si te dije Mejoran un 8, 5 Hay un nivel así normal Podría Me podría pasar a mi Ojalá Vale Vale No quería pegarle Lo siento Gumenasai Gumenasai Bueno puedo usar La rea oscura Agua oscura Que se llama Que te aumenta la velocidad Por el agua Bueno mejor dicho Bajo el agua Porque si te subes mucho Te desmonta Bueno yo no sé Por qué voy por aquí Si está la misión aquí Objeto encontrado La meja del vuelo Esta misión se inicia por aquí O al menos se debería iniciar por aquí A ver Ahí está Perfecto Ahí tenemos al señor de la bolita Bueno De la burbuja Como os he comentado Y bueno Madre mía Venga Volando Volando Dios Pues es que Si se puede poner música sin copia O algo por el estilo En Twitch Pondría Ese Solamente ponga 112.000 Se está estancando En ese precio Y si va bajando Pues mejor Chavana elemental Madre mía Porque todo el mundo Tiene legendarios Menos yo Lloro mucho eh Cuando veo eso Creo que se lo he visto Dos jugadores En todo el juego Que no tengan legendarios Y uno soy yo Madre mía Hostias Y desaparece Y yao Hostias se cayó Madre mía Y bolo Hostia no te caigas No 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 loco Uff Por poco la lia Bueno la lio Es que igual si me muevo Intento volar hacia allí Me teletransporta Al inicio Y si lo probamos Venga va El que lo arriesga no gana Dios que buena Perfecto Perfecto Muy bien A ver Otra misión de Krintor Porque si tengo que hacer La de mazmorra Me voy a tirar mucho tiempo Vale Venga Perfecto Perfecto Además Krintor Y Tejesueños Me viene de lujo Porque así Comple todos a la vez Muy bien Porque si tengo que hacer La de mazmorra Muy pero que muy bien Vale Bueno no se porque pongo Mi montura Si lo que quiero hacer Es ir hacia aquí Vale Mientras tanto voy a mirar Si encuentro alguna música O alguna canción Sin copyright Para poner Mientras tanto en directo Vale Vale a ver Venga vamos a ver Que tal se Ve esto Bueno mejor dicho Como se oye A ver si se ve bien Y se oye todo Vale A ver Venga vamos a ver Que tal se Ve esto Pues se oye de lujo Venga Pues voy a dejar la música Entonces Si os parece bien Muy bien Immortality Mira esta canción Es de un grupo Que oigo yo Bueno grupo vale Creo que se llama Cartoon O No no si Se llama Cartoon Y después tenía otra Que oigo yo a veces Muy buenas Vale Ya estamos aquí Venga Barril de diversión Yo creo que los creadores Se descojonan Al hacer esto Diversión Para el tío este Porque te va a sufrir Venga Este es gracioso Fallar ya la primera Madre mía Pensaba que iba a fallar Os lo juro Porque no había visto bien Donde iba el otro barril Venga Aquí está Muy bien Dos más Y ganaremos Venga Venga Joder que buena canción Dios Vale me he perdido Ahora mismo no se donde Vale Pues nada Voy a darle voleo Porque no se donde Bueno Bueno MN juega mucho Y aquí también Porque tampoco he mirado Pero es que da igual Porque O sea Lo he hecho sin mirar Dios Y acierto Y acierto tío Es que esto es demasiado fácil En qué dificultad está esto Por favor Vale ya me he perdido Por hablar Zaza toda la boca Voy a bailar seguro Dios Que acierto Otra mancha Valvederman Joder Que buena canción tío Te llega el alma Otra mancha Valvederman Muy bien Muy bien La misión de Krinto También la podemos entregar Perfecto Habla con el Archimao Kessalon Debería estar por aquí El Archimao Ahí está Vale Muy bien Estas misiones Que me dan un poco de asco Bueno en realidad no Me gustan Pero What Cuidado Hay un trecho muy largo Bueno supongo que Tienes que ir por aquí Vale Punto de control Venga Checkpoint ¿Qué coño? ¿Dónde? ¿Qué gobra? ¿Es aquí? No me fastidia Me he quedado a nada Oh tío No me fastidia quedarme a nada Venga Perfecto Dos más Y ya terminaremos Voy a hacer esta La de claro retorcido Perfecto Que esa misión es muy fácil de hacer ¿Y cuál más? ¿Cuál más? Bueno Un momento de esas Vale Haremos la de las ardillas Que nos viene de paso Perfecto Joder Joder que buena música Joder que buena música Tío Que buena música Tío Vale Vale Venga Venga Estamos aquí Vamos a Coger Arrillitas 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 Kawais También Venga Como hay mucha gente Lo que más cuesta Son conseguir ardillas Lo doy por experiencia Un día tarde Cinco minutos Para hacer esta misión Cinco minutos Para hacer una world quest Pues es bastante Venga Arrillas Necesitamos ahora Arrillas Kawais Vale Aquí una Bien La gente está Volcando ardillas Como locos Oh Hay una dentro de la casa Perfecto Y encima Que buena canción Dios No Si Se le he quitado Hola También en el techo De la casa No sabía yo eso Que listas que son No Venga Tomás Y ya tendremos Todas las ardillas Perfecto Perfecto Vaya Invasión De ardillas Mucho ruido Y pocas nueces Lo pillas Ja Ja El humor Muy bien Bueno pues Las canciones Que estáis escuchando Yo no las había oído Solo he oído La primera Y la segunda Creo Y además Les he mirado el nombre Y no Así que bueno Si os gustan Pues perfecto Si queréis que han enviado algo Me lo decís Por favor Si os molesta O algo Hola señora Antárbol Vale ¿Cómo subo por ahí? Bien Hasta luego señor Ese cazador Espero que se fuese De venganza Porque si es de devastación Con esa vida Impresionante Muy bien Ya estamos casi terminando El directo Porque Pronto tendremos ya Los siete cofres Para abrir Cofres de misero Del mundo O a ver si se me mejora En 870 O 880 Un nivel así guapo La pechera Sería genial Sería un directo Bueno vamos ya Vamos flipante Recordad esquivar Estas áreas Porque matarán los peces Carnívoros que hay aquí Muy bien Venga una más Y ya está Oh Ya veo al final No he ido al clintor Para ir precisamente Por eso al final Oh En 850 tío Oh Dios Porque eso me mejora En 880 870 Y un nivel Normalito Vale yo creo que Si usamos el silbato Llegará directamente Vale Venga Perfecto Perfecto Venga Deme cosas Logro ganado Alcanza Alcanza La reputación Venerado Con todas las facciones De las iras abruptas Listadas a continuación Durísimo Perfecto Madre mía Y además con logro El directo Chaval Uff Que frío tengo en la mano Dios Vale Dios 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 Que ganas tengo ya Además con musicuti Musicuti Musicote incluido Inclusive Muy bien Quiero mirar reputación Para ver con cual Quiero subir Más o menos Vale Pues mira Voy a ponerme De las celadoras Perfecto Madre mía Acabo justo La canción Porque viene ya Un momento Sublime Vamos a dejar Estas cositas así Madre mía Dios Pues nada Siete Arcones Siete cofres Que vamos a abrir Ahora mismo Así que nada Preparados Para La verdad Así que bueno Vamos a ver Si hubiese suerte Y nos toca ser Un item legendario Vámonos para allá 840 835 850 Eh bueno Mira me viene bien Perfecto Unos muñequeras mejores 940 940 Oh Dios Dios No me jodas El primer legendario Yo tengo Tengo un juego Un juego Gracias Dios 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 Joder Madre mía Dios Dios Lo voy a decir En todo sitio Dios legendario Joder Joder Por fin Por fin Por fin Madre mía Joder Madre mía Si Vamos a abrir los dos Restantes Madre mía Y algo mejor No se Dos item legendario Lo vería demasiado Madre mía Dios Ha valido apenas Terminar en Twitch Madre mía Durísimo Que Pero que Que bueno Tío Joder Dios Es que lo tengo Que avisar Guapísimo Esto Tío No me esperaría Que fuese A terminar También El directo De verdad Madre mía Por fin Item legendario Dios Pues nada Vamos a dejar Vamos a dejar aquí Un épico Directo Sin duda O sea Sin maldita Duda Gua Esta es la canción Que yo decía Antes Que bueno Joder Os juro Que no me esperaba Que me toques Un item legendario Dios mío Estoy Ahora mismo En shock Joder Que buena Dios Dios mío Tío Estoy en shock Os lo digo Lanza un vórtice De A ver No sé lo que hace Eso sí Uso Lanza un vórtice De destrucción Que persigue a tu enemigo Actual Cuando alcanza El objetivo Explota Y asesta Un golpe crítico A todos los enemigos Cercanos En un radio De 10 metros Lo que infinge 838.600 Punto de daño De fuego Un minuto 15 segundos De tiempo De la utilización Joder Es que esto Es una maldita pasada Tío Madre mía Brutal Pues nada señores Espero que os haya gustado Este directo Que si es así Pues si es en Twitch Que lo compartáis Y Si se puede Dar a me gusta Por ahí Si me gusta Y si estáis en Youtube Pues obviamente Darle a me gusta Y si todavía No estáis suscritos No olvidéis suscribiros Al canal Así que bueno Nos veremos En un próximo vídeo Y Con mucho más Pero no puede ser mejor Que esto Madre mía Esto ha sido brutal Así que nada Nos veremos Hasta la próxima Chao No hay un próximo vídeo No hay un próximo vídeo No hay un próximo vídeo Gracias por ver el video.